Don Nicolás Esquer y Susan Danzas Don Nicolás Esquer y Susan Danzas Primero, como Call Up Dutty Mobile bañará a los tramposos para siempre es algo que hemos visto, Nonico, que Call Up Dutty ha sido estricto en cuanto a las reglas del juego y hemos visto que rara vez hemos visto hackers, no como en el Call Up Dutty como en el Free Fighter, que es el pan de cada día ya no dan la oportunidad ni de jugar siquiera. Desde el 21 de enero, febrero, marzo, de abril del 2020, Colabduri lanzó una advertencia, puesto que se ha convertido desde el año pasado en uno de los mejores juegos más exitosos. ¿No? 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 Sí. Y ha alcanzado arriba de 150 millones de descargas. Hace una advertencia y se va sobre los jugadores, dice Vanera, para siempre a aquellos jugadores que hagan trampas. Unos usuarios que en mayoría de los casos hacen juegos que sean una experiencia desagradable para los demás, al contar con forma ilegal con una serie de ventajas sobre el resto. Desde activación de concept y conscientes, son conscientes de ello, por lo que han prometido tomar medidas rápidas y duraderas contra los tramposos de Colabduri. Yo, en lo personal, estoy, pues, a gusto con Colabduri. De hecho, hemos jugado bastante bien, ¿no, Nico? Y desde, no hemos visto muchos hackles. No hemos visto hackles. De hecho, los juegos han sido legales. Y dice que los jugadores que hagan trampas serán baneados para siempre. Aquí, voy a compartir el link de este, bueno, aquí hay alguna información bastante buena. Y hay suspensiones permanentes, son duraderas y hasta finales. Para ello habrá alcanzado infracciones menores o una extrema. Aquí hay los jugadores que ha perjudicado a otros, o organizado grupos de jugadores para cometer ofensas adicionales. Y, pues, va a tomar medidas muy drásticas. De hecho, está tomando medidas muy drásticas en todas sus plataformas. He visto en el Xbox y también en otras consolas. Pero nosotros jugamos en Colabduri móvil y, pues, jugamos a una partida y a ver este fascinante juego. Este es solamente una advertencia de Colabduri móvil que los jugadores que hagan trampas serán baneados para siempre. Y, pues, sigamos jugando y disfrutando este juego. Y, ojalá que Gariana también tome medidas sobre los hackers. Y permita que podamos jugar con libertad, ¿verdad? El Free Fighter, porque también es un buen juego. Y, pues, a mí me gusta bastante. El único problema que tenemos son los hackers. Y, pues, a veces tenemos enfrentamientos y, pues, no, es triste ver cómo en ocasiones no les hacen ni los disparos, no sufren daño y a los jugadores normales de un tiro los tumban. Muy bien. Pues, esto sería solamente esa parte de información. Colabduri móvil baneará a los tramposos para siempre. Y, hace esa advertencia, los jugadores que hagan trampas serán baneados. Bueno, mis amigos, pues, entonces, vamos a ir a una partida en Colabduri móvil. Ok, mis amigos, vamos a la partida. ¿A dónde vamos, Nico? ¿Hay nuevos terrenos? Sí. 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 Muy bien, amigos. ¿Vas a hacer un terreno más lindo? Si, ok, vamos a hacer un terreno nuevo 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 Ok Acá lo... ahora que el peor creo que ahora que no me lo es el patinete es el patinete Ah, ok. Ok, ok, ok. Ok Están muy buenos armas, ya no se cortó mucho más Acá ahí están unos envuelos ¿Puedo? Ok ¿Puedo ver? Ok ¿Puedo verlo? Aquí 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 Reponectando con el celular de eso Ok La red parece que está De nada está El chaparro estaba de nativo Si Estamos en zona El chaparro está llegando 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 Las imágenes están arregladas. 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 Muy bien mis amigos Hasta la vista Chau chau